En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Jesús se dirige a Jerusalén enseñando a sus discípulos. Y les pide una respuesta personal que brote de la experiencia. Sus respuestas van por buen camino. No, Jesús no es el Mesías triunfalista que ellos esperan. Será necesario cambiar algunos conceptos erróneos. Reconocer a Jesús como Mesías, supone estar dispuesto a acompañarlo hasta el final. Y los discípulos aún no están preparados para arriesgar la vida por el Maestro. Solo la experiencia de la pasión les hará reconocer quién es Jesús, no solo de palabra, sino con el corazón. La pregunta de Jesús se vuelve hoy hacia nosotros. ¿Tú, quién dices que soy yo? Y aguarda nuestra respuesta. Escribe Teresa de Jesús Oh, hermanas mías, qué olvidado debe tener su descanso, y qué poco se le debe de dar de honra, y qué fuera debe estar de querer ser tenida en nada el alma a donde está el Señor tan particularmente. Porque si ella está mucho con Él, como es razón, poco se debe acordar de sí. Toda la memoria se le va en cómo más contentarle, y en qué o por dónde mostrar el amor que le tiene. Para esto es la oración, hijas mías, de esto sirve el matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras. Toda la memoria se le va en cómo 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 se